hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento apple lanzó la cuarta versión beta de ios 17 para los desarrolladores y entre los cambios de la última versión beta se encuentran algunos fragmentos de código nuevos que potencialmente insinúan la funcionalidad del rumorado botón de acción en el próximo iphone 15 pro y iphone 15 pro max según informes recientes apple quiere reemplazar todos los botones físicos de su iphone con botones de estado sólido y el icónico interruptor de silencio con un nuevo botón de acción como en el apple watch ultra ahora la gente de mac rumors descubrió un total de nueve funciones a las que se puede acceder a través del botón de acción dentro de la última versión beta del ios 17 estos incluyen el modo silencio obvio que desactivará todos los sonidos con un toque el nuevo botón también permitirá un acceso rápido a las funciones de accesibilidad accesos directos cámara linterna lupa traducir y notas de voz el nuevo reporte no detalla como el botón de acción permitirá a los usuarios controlar todos los aspectos antes mencionados pero los fanáticos de la marca esperan obtener más detalles muy pronto con la redacción de arminda rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv